Bonita gente de Chumato Video número 17 Fotos tomadas de las redes sociales Para ser compartidas con los amigos Y sin fines de lucro Estas fotografías ya han sido puestas por ustedes mismos Para que puedan ser compartidas con sus amistades Cualquier malentendido que estas fotos pudieran generar Es pura coincidencia Simplemente se hace este video Para crear una relación de amistad Entre las personas de la comunidad de Cojumatlán, Michoacán Y los hijos ausentes de las diferentes localidades De México Y de los Estados Unidos Él es un actor pagado De este video ¡Gracias! 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 Espero! ¡Gracias! ¡Gracias!